¿Qué es la situación internacional y el cuadro venezolano? A la luz del desarrollo actual de las luchas, de las confrontaciones, de los intereses de clase confrontados, de los intereses imperialistas que también se confrontan con los pueblos y en esa dirección nos correspondió, entre otros aspectos, evaluar lo que se conoce como el Acuerdo Unitario Marco, que el 26 de febrero del año 2018 se firmó como un punto conclusivo de la Conferencia Nacional del Partido en la que se aprobó el apoyo al presidente Nicolás Maduro a la candidatura presidencial. Se firmó ese acuerdo Unitario Marco por el presidente Nicolás Maduro en su condición de presidente del PSU, pero obviamente también como candidato. Y como es lógico entender, lo asume al ser eleito presidente de la República, porque es la misma personalidad, es el mismo ciudadano, que no debe tener una postura como candidato, una postura como presidente del partido y una postura como presidente de la República. Porque se supone que tiene una postura coherente. Y el 26 de febrero del año pasado se firmó ese acuerdo Unitario Marco, que evaluó el Comité Central del Partido, el 14 Pleno, realizado este fin de semana, y concluyó que ese acuerdo ha sido incumplido en su integralidad, porque todo lo que concierne en general a la política nacional, a la política interna, no se han creado ni siquiera condiciones de espacio para discutir los contenidos de ese acuerdo, para discutir los 18 puntos que establecen criterios de trabajo común entre el PSU y el Partido Comunista que deben expresarse en actuaciones de gobierno. En el único que se avanzó fue en el punto 2, donde el PSU y el PSU denunciamos ante el mundo que el imperialismo, a través del gobierno estadounidense y con la subordinada complicidad de gobiernos de gobiernos de América Latina y de la extrema derecha venezolana, insiste en crear un expediente artificial en organismos multilaterales contra nuestro país para pretender justificar una intervención internacional con la posibilidad real de que los gobiernos derechistas de Colombia, Brasil o Guyana generen una provocación en la frontera. Ese es realmente el punto donde hemos tenido mayores coincidencias, porque se trata del desarrollo a nivel internacional, de la denuncia, de la agresión sostenida, multifacética, sistemática, del imperialismo norteamericano, sus aliados europeos y la derecha interna, contra el proceso político y social venezolano y contra los procesos latinoamericanos que intentan construir niveles de independencia, y de autonomía y de soberanía y de soberanía frente al imperialismo norteamericano y sus aliados europeos. En consecuencia, el Comité Central ha considerado necesario, oportuno, informar al pueblo venezolano, a los trabajadores y a las trabajadoras, y recordarle al presidente Nicolás Maduro que el documento que sirvió de base para el apoyo de nuestro partido a su candidatura, el acuerdo unitario marco que firmó el presidente Nicolás Maduro con la dirección del Partido Comunista, ha sido incumplido. Y esa era la base de este acuerdo que el Partido Comunista expresó su apoyo a la candidatura del ciudadano presidente Nicolás Maduro. No vamos a entrar en mayores detalles sobre esto, pero es un mensaje que queremos dejar sentado. Si hay un acuerdo entre dos partes para avanzar en una dirección y una de las partes no lo cumple, está señalando que no está de acuerdo con avanzar en esa dirección y deja a la otra parte en libertad de seguir su camino. En esos términos está planteada hoy la situación de las relaciones en el proceso político venezolano y que lleva al Partido Comunista de Venezuela a su décimo cuarto pleno del Comité Central a instar a todo el partido, a su juventud comunista, a los frentes políticos de masa y al movimiento popular con el que tenemos relación y mantenemos niveles de trabajo común a profundizar en la línea de confrontar, deslindar y acumular fuerza para poder avanzar. ¿Para poder avanzar en qué dirección? En la dirección de enfrentar y derrotar la agresión sostenida, sistemática y multifacética del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos y la derecha mundial. Pero también de avanzar en la dirección de confrontar el desarrollo de las políticas entreguistas, de carácter reformista, que con un discurso revolucionario socialista aplican medidas que están en correspondencia con políticas de carácter liberal y que favorecen por ese camino al capital. Entonces, doble línea de confrontar, deslindar y acumular para avanzar. Frente al imperialismo y sus aliados y frente al reformismo entreguista, que con ropaje socialista aplica una política liberal en favor del capital. Y eso se expresa en políticas de reprivatización de empresas del Estado, eso que denominamos medidas en favor del capital. Eso se expresa en violación de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de pulverización del salario y de las prestaciones sociales, de disminuir el valor de la fuerza de trabajo, lo cual favorece el proceso de explotación capitalista de los asalariados y las asalariadas de este país, en dinamitar el salario como instrumento para la acción, la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras. Y así como hablamos de la situación de los trabajadores, que no solamente se queda en el salario, sino en el ejercicio de los derechos colectivos, que no son reconocidos y respetados por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, para el proceso social del trabajo, en cuanto a convención colectiva, a organización sindical, al derecho a los procesos electorales en los sindicatos. Así también se nos presentan situaciones complejas en el movimiento campesino, donde a través del Instituto Nacional de Tierras del INTE no se reconocen procesos de lucha que vienen desarrollando colectivos campesinos, movimientos campesinos, en distintas partes del país, particularmente, podríamos afirmar, en el sur del lago, donde incluso fue asesinado el 31 de octubre del año pasado un miembro del Comité Central del Partido Comunista, el camarada Luis Fajardo, liderando las luchas del movimiento campesino en la región del sur del lago, y a estas alturas no hay ningún responsable de ese asesinato. Instamos al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la República, al Ejecutivo Nacional, a actuar de manera inmediata en la solución de esta situación, que la solución es identificar los asesinos intelectuales y los asesinos prácticos de este clima, del camarada Luis Fajardo, y al Instituto Nacional de Tierras resolverle el problema a las comunidades de Cañorrico, que sigan luchando, y a estas alturas el Instituto Nacional de Tierras no les reconoce la posesión de la tierra. Igual pasa en varios procesos en Varina, en Huarico, en Portuguesa, en Cogedes. Pues bueno, este es parte del análisis que hacemos en el Comité Central, de lo que consideramos un incumplimiento del Acuerdo Unitario Marco, porque en el Acuerdo Unitario Marco, precisamente, los lineamientos generales están en la dirección de impulsar una política que defienda los intereses de las masas populares venezolanas. Que no lo defienda solo con la entrega de beneficios de carácter social que dé el Estado, que no lo defienda solo con eso, sí que entregue esos beneficios frente a una grave crisis del modelo capitalista, dependiente y rentista venezolano, pero que fundamentalmente fortalezca los procesos productivos, los procesos productivos en el campo, los procesos productivos en la industria. Y para eso hay que reconocer los derechos activos de los campesinos, de las campesinas, de los trabajadores y de las trabajadoras. El derecho a la participación, al ejercicio del control obrero, campesino, comunero y popular, como un instrumento fundamental de avanzar en los procesos de cambio de nuestro país. Esa orientación de confrontar también se expresa en la necesidad de reivindicar derechos ciudadanos de nuestro pueblo, como es el caso de las comunidades, de la población del municipio libertador del Estado de Monagas, donde se han desconocido dos procesos electorales. Un primer proceso electoral, que fue la elección alcalde, donde fue electo el compañero, el compatriota, el camarada y amigo Régulo Reina, y fue desconocida esa elección. Y un proceso electoral municipal, donde ganamos la mayoría en la tarjeta del Partido Comunista de los concejales y concejadas, y tampoco se reconoce la decisión de esa Cámara Municipal de designar el alcalde interino. Y todo esto es una orientación que desarrolla la gobernadora del Estado, Monagas, Liza Santaella y la dirección del Partido Pesú en el Estado de Monagas. Instamos a la dirección nacional del Pesú a actuar frente a esta situación y a corregir lo que es un acto de agresión, no sólo contra fuerzas aliadas como el Partido Comunista, sino contra el pueblo que ha tomado una decisión democrática de elegir a un grupo de compañeros y compañeras, amigos y militantes del Partido Comunista de Venezuela, en la tarjeta del Gallo Rojo, y no en la tarjeta del Pesú. Entonces, todo esto forma parte de ese cuadro de violación o de incumplimiento, más bien, del Acuerdo Unitario Marco, firmado entre el Pesú y el Partido Comunista de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!